¡Hola amigos de Muscular de Baidome! Bueno, soy Sergio Fernández con Raúl Sánchez, aquí lo tenemos en Piedras Negras. Hoy estamos en Camposín, dando un seminario de entrenamiento. Empezamos una silencia juntos para poder traer toda la información a esa gente que quiere avanzar y que quiere pensar diferente. Aquí tenemos un profesional, bueno, yo soy una persona que me dedico a comunicar, ya me conocí desde Muscular de Baidome, pero lo importante es que tenemos un caballo que regresa a la competición y regresa en los ruedos más difíciles en Europa. Te me avientas para Europa, desde aquí, desde Latinoamérica, y llegas allí. ¡Pah! Pues bueno Sergio, sí, la verdad es que como no es un regreso, no es un regreso porque en realidad yo me considero una persona activa y siempre he sido una persona activa, tanto como atleta, como competidor, como lo que sea, como entrenador, como preparador. Entonces siempre he estado activo, trato siempre de aprender. De hecho, mi emoción de estar aquí presente ahora contigo era empaparme de tus conocimientos. Yo sé que traes escuelas de grandes personales, como Víctor Martínez, como Milo Sáenz, como Dorian Yates, cosas que yo no tengo accesibles pero tú no tienes si me las transmites. Entonces todo este tipo de conocimientos a mí me ayudan porque me retroalimentan, me ayudan a mejorar mis entrenamientos, mis preparaciones con mis clientes, las propias. Y vaya, pues se ve reflejado en una tarima también como atleta, personalmente. O sea, llevo, fuimos ahora a Irlanda. Ajá, y Irlanda te fue muy bien. Dejaste a las personas allí impresionadas, de verdad. Sí, nos dejamos un buen lugar, un tercer lugar para México. Y pues para todos los que aman este deporte también lo trajimos para ellos. Y pues bueno, la gente dijeron, oye, ¿de dónde salió este hombre? Claro. Porque ni siquiera me conocían ordinariamente. Claro. Este, y... No, muchas personas se comunicaron conmigo y dijeron, pero este tío, ¿tú lo conoces? No, ese tío tiene unas piernas que no las tiene muchos. Entonces es algo que sí que resalta mucho en tu físico. O sea, hay muchas personas que te están siguiendo, hay muchas personas que te están dando su amor. Y ahora mismo creo que tienes también otros proyectos de ahí, de acá a corto plazo, ¿verdad? Sí, la verdad es que también soy una persona que siempre trato de mantenerme en condición física óptima, sea la etapa del año que sea. Es algo bien importante. Háblale a lo que son la comunidad latina acerca de eso. Porque aún hay muchos entrenadores que, ah, estamos en periodo de volumen, venga a engordar, estamos en periodo de definición, venga, a recortar calorías y a matarnos a carne. Así. Sí, muchachos, esto es una escuela. Obviamente hay una vieja escuela donde se manejaba demasiado fuera el off-season y unos cuerpos impresionantemente, valganme la palabra, gordos o con sobrepeso, más su masa muscular. Recuerden que el corazón tiene una fuerza que puede bombear sangre para toda tu masa muscular. Pero si de pronto subes 15, 20 kilos en el lapso de 6 semanas, el corazón no va a poder bombear la suficiente sangre y puedes tener problemas de hipertensión arterial, puedes tener problemas de daños en el hígado, en los riñones. Los órganos más vitales, ¿verdad? Entonces, algo muy importante también que quiero que menciones a toda la comunidad latina y a México, que estamos en México, ¿no? Es algo bien importante. Cultivemos el culturismo, pero en base a la salud, ¿verdad? Así es. Y lo más es mejor, ¿verdad? ¿Qué piensa Raúl Sánchez acerca de lo que son las dosificaciones? Pero con abierto, vamos a hablar verdades porque las personas tienen que saber de esto. Y ahora mismo, el nivel amateur es tremendo. O sea, las dosificaciones. Yo he visto, yo como entrenador, que muchas veces, pues eso, me salen pacientes que vienen con una patología y demás, de utilizar, pues, grandes dosis de esteroides. Señores, aquí tenemos que tener tres puntos muy importantes y fundamentales. El entrenamiento, la nutrición y el descanso. La medicación no va a hacer nada si realmente no cumplimos esas tres partes, ¿verdad? Cuéntanos acerca de eso. No se trata nada más de chocho. O sea, de saber del chocho, qué me pongo, qué me meto, nada de eso. O sea, es una cultura tan grande que nace, nace, fíjense, nace principalmente en la pasión por un entrenamiento. Si tú no tienes esa pasión de llegar al gimnasio y deshacerte en las pesas, acabarte, maltratarte a ti mismo, llegar a un punto de fatiga con sentir algo que en ningún otro lado, en ningún otro momento vas a poder sentir. Este, si no naces con eso, si no tienes esa pasión, obviamente, ni la mejor alimentación que es, que sepas, ni la mejor suplementación, muchísimo menos la ergogénica ni el medicamento que utilices te va a funcionar para nada. O sea, todo nace a raíz de una pasión por entrenar. Entonces, es muy importante, gástense el dinero en entrenadores como Raúl. Y yo lo recomiendo. Yo, él venía a aprender de mí y yo, yo le hice la jugada. Yo le dije, no, 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 yo quiero que hoy tú me entrenes. Raúl es una de las personas que está siempre en formación. Yo soy una de las personas que siempre está en formación. Y próximamente, cuando vuelva de España, me voy a ir unos días para seguir aprendiendo con él. Así que gástense el dinero realmente lo que merece la pena, que es aprender a entrenar, a sufrir. Aquí si no se sufre... No, no gala, no gala, sinceramente. Entonces, hay muchas personas que están pensando que, ah, no, es todo chocho. Si fuera todo chocho, nos quedaríamos en la casa viendo los Simpson, comiendo pizzas y hamburguesas. Exacto. Y sería morro ni colema. Exacto. Y no pasa eso. Entonces, aquí tenemos un profesional que lo está diciendo. Y tú sabes que las dosis en profesionales son más bajas que en amateur, ¿verdad? Las dosis son más bajas que en amateur. Mucho más bajas que en amateur. Os estáis enfermando. Desafortunadamente, la falta de conocimiento nos hace pensar a los amateurs que entre más es mejor, pero no es así. A niveles profesionales ya nos dimos cuenta que entre más, más efectos secundarios. Ajá. Y esos efectos secundarios principalmente repercuten en el aspecto físico cuando ya se enteró una competición. Ajá. Y secundariamente repercuten en los órganos. Ajá. A largo plazo. Entonces, no siempre más es mejor. Hay que ser consciente de esto y tener esa educación. Ajá. De que debes de controlar. Y dosificar bien lo que son. Eso es un ejercicio. Siguiente lo que tu cuerpo requiere. Ajá. Más tallistas. Ajá. No más porque es agregar más efectos secundarios. Y para ello, contratar a un profesional. Exacto. Vamos a ver, lo podéis encontrar en Monterrey. Es una persona que hace entrenamientos personales increíble. Por lo cual, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrarte? Sí, en las mañanas tengo mis servicios como personalizado en la cadena de gimnasios Planet James. Ah, está en la asada. Por ahí nos espera en las mañanas hasta mediodía, el día que gusten ir. Ajá. Ah, un gusto los atiendo y por las tardes tengo un consultorio en Forza Gym. Estamos ubicados en Winala. Ajá. Forza Gym, así. Ahí tengo mi consultorio. Ahí hay todos los planes de alimentación, entrenamientos y todo lo que necesiten para cualquier objetivo personal de cada quien. Ya sea competitivo o solamente personal. Perfecto. Bien. Y ahora, notición. Me va a matar, pero yo lo tengo que soltar. Porque así además es que lo voy a obligar. Bueno, Raúl se está preparando. Tiene un par de semanitas ahora de cara a lo que es Europa Super Show Dallas. Estuvimos hablando acerca de ello y quiero que nos cuente un poco de si realmente va a avientarse a ese campeonato o no. Pues ya lo dijiste. Ajá. Sí, esperemos que todo salga en orden. Nunca se sabe. No me gusta hacer planes a largo plazo porque no sé qué va a suceder mañana o la próxima semana. Ajá. No pasa nada. Entonces, por ahí estaremos haciendo acto de presencia en Dallas. Muy bien. En los Europa Games. Muy bien. De renombre de Betty Paraíso. Sí. Entonces, pues vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ya sabéis, aquí tenéis las últimas noticias, pues, de este caballo que en México es uno de los que está, pues, bajo la línea de mirada. Todos estamos atentos a él porque sabemos que va a acabar en el Mister Olimpia. Él va a ser uno y yo soy una de las personas que lo certifico. Yo lo he visto entrenar, yo lo he visto cómo lleva su plan de alimentación y sé que tarde o temprano lo va a conseguir. Me contabas que tardaste como 10 años, ¿no? 8 años en ganar el Mister México, ¿verdad? Nada lo paró. El tiempo no lo paró. Las circunstancias no lo paró. Él siguió cabalgando, 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 cabalgando hasta que consiguió ser el Mister México. Y yo sé que este hombre, teniendo el músculo que tiene, va a llegar a conseguir clasificar para meterse en el Mister Olimpia. Y lo vamos a ver ahí y lo vamos a apoyar con todo. Vale, tienes algunas palabras para tus seguidores, para tus fans, que yo sé que tienen muchas personas que te sigues, que te siguen, que te aman, que te dan todo su cariño todos los días. Así que este es el momento. Mira, fíjate que estábamos teniendo una plática de mi amigo Manuel González hace rato y yo, acerca de la persistencia precisamente. Es más admirable a veces la persona que persiste hasta que lo consigue, que la persona que lo consigue y ya no hace nada después de ello. Teníamos el ejemplo, por ejemplo, de Jay Kutler, que estuvo persistiendo tanto detrás de Ronnie Coleman y jamás se dejó caer, se volvía a levantar y se volvía a levantar y se volvía hasta que se dio. Ajá, exacto, exacto. Tenemos la otra cuenta cara también, que a mi respeto es una persona, un atleta admirable, que es de Kay Green. Ajá, igual, igual, igual. Pero después de Grino, entonces, a lo mejor si hubiera seguido persistiendo, como entonces tuviera... Conseguiría, sí, sí. Entonces, es más admirable a veces una persona que persiste. Entonces, muchachos, a lo que voy es que hay que persistir, hay que seguir luchando. Obviamente, todos sufrimos por situaciones personales, mentales, sentimentales, económicas. No se diga de las situaciones que invada nuestra comunidad, que si la política, que lo que sea, cualquier cosa. Todos pasamos por hambre. Nosotros tuvimos que haber dormido en una banca, en el piso, sin podernos bañar, sin comer lo que nos tocaba. Porque esa es la vida de un atleta en realidad. Y eso es lo que forma a un atleta profesional. En todo lo que hemos vivido. Entonces, persistir, sobre todo, es lo que te va a hacer que llegues hasta donde ni siquiera ahorita, en este momento, te imaginas. Así de sencillo, persistir. ¿Escuchaste entonces las palabras? A mí, yo es que me quedo emocionado porque lo escucho y lo siento en mis carnes. Aunque no tenga toda esta masa muscular, yo a este hombre lo conocí, pues eso, hace años ya, en un campeonato aquí en México. Le tengo un cariño especial. Hemos tenido la oportunidad, pues ahora, de trabajar juntos y espero que Dios nos siga llevando por el mismo camino juntos y poder aprender mucho de él y poder compartir mucho con él. Pero la verdad es que me emociona porque tiene toda la razón. Entonces, vamos ahora a ver cómo se prepara el campeón. Vamos a ver un entrenamiento. ¿Qué quieres mostrarnos para entrenar hoy? Pues un poquito de lo que hacemos todos los días. Pero a esto. Vamos a hacer una especial. Muy bien, vamos a grabarlo, vamos a compartir esta noticia en Muscular Development, así que estar atentos y como siempre decimos, nunca nos damos por vencido. ¡Chao!